Música 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 Pegamos, cuando vimos pegó de este lado y rebotó de aquel lado Música 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 En el episodio del día de hoy queremos mostrarles algunos momentos de mucho peligro para el equipo de arrastre de grúas grisa, videos que por lo regular no subimos a esta plataforma, pero queremos mostrarles el peligro real que existe en cada servicio del equipo de arrastre, que no existe un accidente pequeño, todos los rescates tienen su grado de peligro, ya que estamos en uno de los tramos más peligrosos, las peligrosas cumbres de maltrata. Lugar donde no se puede bajar la guardia en ningún momento, es el caso de estos tres accidentes que a continuación les mostraremos, se podría decir que son cotidianos para el equipo de arrastre, sin embargo se tiene que estar muy atento en todo momento, porque un descuido podría costarles la vida a cualquiera del equipo de arrastre. Vamos primeramente hasta el kilómetro 251 de sur a norte dirección Puebla, donde nos reportan el choque entre dos camionetas, el lugar es conocido también como el tramo de la Virgen, muy cerca de la entrada del poblado de maltrata. Para este momento ya vemos a lo lejos el lugar del accidente, veamos lo que va a suceder en este rescate. Oswaldo se reporta a dos kilómetros atrás, ya está haciendo un abanderamiento. Oswaldo se reportan a dos kilómetros atrás, también está haciendo un abanderamiento. Oswaldo se reporta a dos kilómetros atrás, alterna al cerimito. ¿Pero qué quieres? Ah, nada, me encontraste a ti Sí, sí somos de palina, la verdad, ¿sí viste? Estoy lleno abierto Memo y Valencia son los primeros en llegar al lugar, pero nadie está respetando los señalamientos Casi enviste la camioneta de abanderamiento junto con el equipo de arrastré y personas que se encontraban en el lugar Veamos nuevamente como Memo recibe el aviso que un trailer ha pasado a exceso de velocidad y apenas le da tiempo de hacerse a un lado ¡Ahhh! ¡Estaba fácil! ¡Está fácil! ¡Qué desfín de prueba ¡Pero de todas! ¡Pero de todas! ¡Que duro aquí! ¡Mamá! ¡Dire yo, mientras! Oswaldo se tiene que acercar aproximadamente un kilómetro para hacer el abanderamiento y tendrá que cerrar la circulación en su totalidad ya que no están respetando los señalamientos. ¡Suscríbete al canal! 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 Se tienen que sacar lo más pronto posible estas unidades ya que se ha detenido totalmente la circulación debido al peligro que representaba para las personas involucradas y el equipo de arrastradas y el equipo de arrastre junto con autoridades. ¡Suscríbete al canal! 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 para este momento están reportando otro accidente unos 10 kilómetros cuesta abajo y el equipo se tiene que mover rápidamente al otro punto en el recorrido se aprovecha para revisar que otros tramos peligrosos estén liberados como la entrada del poblado de maltrata que es una zona de muchos accidentes un poco más un poco más un poco más Al llegar al kilómetro 262, Oswaldo y Amir ya están levantando dos accidentes en el mismo lugar, pero comentan que mientras estaban haciendo el rescate, un tercer accidente sucedía en el mismo tramo carretero, donde nuevamente el equipo de rastre ha corrido con suerte. ¡Gracias! 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 Vámonos ¿Qué tal es? Este es mi hermano Dale un poquito para salir antes, para ver si está la parada de las de atrás A ver Esto es un tema de la parada de la parada de las de atrás Vía a la parada de las de atrás ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí. ¡Vámonos! ¡No mames! Lo tiene cerrado, güey. ¿Lo tiene hasta arriba? Sí. ¿Lo tiene hasta arriba, güey? Sí, sí, sí. Ponla, toma, ponla, toma. ¡Sale, Choy! ¡Ya es tuya! ¡Satila! ¡Llévatela ya! ¡Jálate! ¡Muy bien! Y ahorita lo van a abrir ahorita. ¿Cantada ya abran ahí? ¡Ya los bocó! ¡Ya los bocó! ¡Ya los bocó! ¡Ya los bocó! ¡Ya los botó! ¿Que? Ya botó los guas de las puertas. ¡Nos vemos! Momentos peligrosos para el equipo de arrastre de grúas grisa, donde no se puede bajar la guardia en ningún momento, porque pueden ser presa fácil para la autopista 150D, la más peligrosa de Veracruz, en el tramo conocido como las Cumbres de Maltrata. Es momento de regresar a sus guardias Memo, Isaías, Oswaldo, Valencia, Emir y Misael y esperar el próximo llamado de emergencia. Cuando nos pegamos, cuando vimos, pegó de este lado y rebotó de aquel lado. Míralo, vi. ¡Míralo, estando duro!